Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, espero que estés realmente bien. Son ahora mismo las... voy a verlo, las 8.37 de la tarde cuando te estoy grabando esto. Y vamos con el episodio número 1.272, creo, si no me equivoco. Que ya sabes que hay muchas veces que perdemos la cuenta de los episodios porque esto se vuelve un poco locura. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar al otro lado, como siempre, escuchando estos episodios que ya llevamos tantos que... que no sé, esto es una locura de más. Las visitas últimamente son una auténtica locura, estamos batiendo récords semana tras semana. Así que muchas, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por acompañar esta aventura de copywriting y, bueno, por ayudarme a hacer que todo esto, pues, funcione mucho, mucho mejor. Con todo ello vamos a darle caña al episodio número 2, que es un episodio un poco más reflexivo, que básicamente trata de entender cuál es, cómo hacer una buena transición a la venta. Es decir, creo que uno de los problemas más habituales es pensar que, joe, no vendemos porque nuestro producto no funciona, porque la estrategia no ha sido la correcta, pero tengo la sensación de que en muchas ocasiones el motivo por el que no vendemos o incluso podría decirte por el que no nos vendemos es porque esa transición no la estamos haciendo de manera correcta. Así que vamos a dar un poquito de caña. Con todo ello también te quiero decir que durante este mes de marzo estamos haciendo en el grupo de WhatsApp una familia que hemos llamado Super Copywriters, donde cada día te estoy compartiendo consejos, ideas de cómo empecé yo a ganarme la vida como copy y cómo te puede echar un cable también todo esto. Además te digo que para mí esto es súper interesante porque creo que a mí me ayudaron mucho al empezar y todo lo que puedo hacer yo para echarte un cable, pues, siempre está bien. Además que sepas que ahí al final luego ofreceremos nuevas plazas para copywriter rentable, así que si en algún momento quieres entrar, verlo, etcétera, está genial, pero si no, que sepas que puedes venir, ver la formación gratuita que estamos haciendo ahora y aquí paz y de por gloria, no te preocupes por absolutamente nada porque no es, ni es importante, ni es necesario, lo guay es que estés, que disfrutes, que aprendas y ya todo lo demás vendrá en el momento que tenga que venir. Ahora, con todo ello vamos a darle caña al tema este, ¿no? Cómo hacer la transición a la venta. Durante todos estos años como emprendedor he visto a muchísimas personas paniquear directamente en el momento de hacer la transición a la venta. Esto es algo muy curioso porque ves a gente que es referente total en su sector, en su mundo, en lo que hace, de pronto, caerse abajo, que no funcione bien las cosas, no hacer bien el trabajo por sentir nervios, por sentir que se están exponiendo, por todas estas cosillas que, joder, que en el fondo pueden parecer una tontería pero que realmente condicionan la manera en la que una persona toma decisiones. Y en este caso he visto, como te decía, a muchísimas, muchísimas personas entrar en situaciones así, pues al final acabando de estar contra la pared, frustradas y no hacer las cosas bien. Y muchas veces, personalmente, tengo la sensación de que esto pasa por un planteamiento erróneo de base y que podríamos solucionar de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva si intentáramos hacer las cosas bien. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que intentamos hacer la venta como si fuera un engaño por la tangente. Intentamos liar a la gente para llevar las situaciones donde ponerla entre la espada y la pared y que al final nos tengan que dar el sí quiero de alguna manera. Pero realmente yo la sensación que tengo o la idea que tengo es que esto no solo no debería de ser así sino que realmente hay maneras más efectivas de hacerlo. Esta mañana hablaba con una persona que me decía que a ella le gustaba la venta directa, que la había visto en Estados Unidos y que le gustaría que en España pasara lo mismo, que cuando a una persona le dices que vas a venderle, no entrará en shock, sino que realmente te escuchara para ver si lo que le vas a proponer funciona. Y el problema de todo esto es que en España y en cultura no anglosajona esto no acaba de cuajar, esto no acaba de entenderse y hay que darle un par de vueltas para poder hacer las cosas bien. Y eso es un poquito lo que quiero que veamos en este podcast. Yo lo primero que te quiero decir es que igual que te he dicho antes al empezar que en el grupo luego voy a ofrecer este programa, cada vez que he ido a una llamada de ventas con alguien sabía previamente todo lo que había, cuánto costaba, qué incluía, etc. Y cuando no le he dicho a nadie que lo iba a vender nunca se me ha ocurrido sacar el tema de conversación en la llamada. Es decir, de hecho esto me pasó con una persona que ya habéis tenido en el podcast que es Carlos, Carolos, que vino hace un par de semanitas, si no me equivoco. Él me dijo que tiene unas dudas, hicimos una llamada simplemente para echarle un cable, etc. Y al final me dijo, ¿y no me vas a vender nada? Y yo le dije que no, porque esa llamada no la había llevado para ofrecerle nada, sino realmente para escucharle, para echarle un cable, etc. Que creo, sinceramente, que faltan muchos cables en este mundo y que estamos muy obsesionados todos con vender absolutamente en cada momento, con que todo sea dinero, con que todo sea tal, y a veces ayudarnos está bien. Pero creo que realmente este pánico que existe a la venta, este problema que tenemos a la hora de afrontarla, está muy relacionada con todo esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque, de alguna manera, solemos tender a la sensación de, si no he avisado a la gente de que le voy a vender, evidentemente se van a poner una posición a la defensiva. Y como se van a poner una posición a la defensiva, lo normal es que rechacen lo que están haciendo. Si yo siento que se van a poner a la defensiva, es porque siento que estoy haciendo algo malo. Y por eso estamos asociando la venta como algo malo, porque pensamos que estamos engañando a la gente. Y es que, por desgracia, en muchos casos es así, porque vale que no le engañas para entrar, pero le engañas para llevarle a una situación donde realmente las posibilidades de que te compres son superiores. Y esto hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que, en derecho, cuando tú cometes un delito y trabajas para evitar que la persona tenga la posibilidad de evitarlo, se llama dolo. Y esto es una palabra que me encantaba cuando estudié la carrera. De hecho, por ejemplo, uno de los motivos por los que un homicidio pasa asesinato es porque existe este dolo, ¿no? Porque has hecho todo lo posible para que la situación no se pudiera revertir de ninguna forma. Con todo esto, a lo que voy, lo que quiero que tengas en cuenta, lo que quiero que escuches, es que no podemos permitirnos el lujo de engañar a la gente, no podemos permitirnos el lujo de poner a la gente contra la espada y la pared, no podemos permitirnos el lujo de todas estas cosas porque realmente no tienen ningún sentido. Y creo que hacer esto es un fallo garrafal que nos va a acabar pasando factura. Ya nos pasa a la hora de afrontarlo y nos va a pasar también a medio y largo plazo porque la gente no confía en quien engaña. Con todo esto, con todo lo que te estoy diciendo, con todo lo que tenemos aquí, creo que uno de los puntos más importantes, uno de los puntos clave a la hora de trabajar toda esta parte es ser transparente y sincero. No te estoy dando el mejor consejo de ventas ni el más disruptivo, pero si te estoy dando uno que funciona. Cuando tú eres transparente con lo que viene después, la gente lo agradece. Luego venderás más, venderás menos, pero nunca vas a tener una persona descontenta por lo que estás haciendo. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto es un poco lo que te quería traer en este episodio, es que viendo a las personas hacer como hacen las cosas, creo que cada vez es más importante el entender que hay formas y formas de hacerlo y que esto realmente es un camino que podemos aplicar y que podemos trascender. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que ha sido un poquito más reflexivo, pero creo que venía bien. Te he dicho que era el 1272, pero es el 1274 ahora que lo estoy mirando y que tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, que será el 1275 y si no me equivoco hablaremos de cómo puedes dar tus primeros pasos como emprendedor. Así que puede estar súper interesante. Nos vemos entonces, ¿vale? Chao.